Es estar dentro de ti Y yo, que haya bolsito en la cara Mil detrás y yo no hagan nada Es estar dentro de ti ¿Hay alguien por ahí? Ella lo sabe, eh, cuidado Vaya, vaya ¡Vaya! 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 Espera, junto a ver aquí ¡Vaya! ¿Le hablamos entonces, si es lo que sí que? ¡Vaya! 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 ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Cómo se llamas? Esther. Con vosotros, Esther. Gracias. 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 Gracias.